Música Música Fuera, llega atención a buscarla Villalba, el que es para adentro, González Sensacional, Víctor Álvarez Era otro golazo de perro González va, es buena esta, está el descuento, sí, Ardine, tapó, muy bien, Milton, tapó, falta de Gaby Díaz, Silva del otro lado, venga, tapó el arquero, tapó el arquero, extraordinario, sensacional, fantástico, por Milton Álvarez. Empieza a pasar largo de Gonzalo, viene para Leandro, va González, González, tapó Milton, tapó Milton, extraordinario, sensacional, fantástico, Milton Álvarez, y sí, Rusa, por Álvarez. Atención, señores, Gómez, palo, la tocó Milton, la primera que tocaba, ya hubo dos palos de Chaca, que no está aquí, la toca, Blanco no la controla, pero sí, Mallorca, Garrerone, la terminó recuperando, ahora Díaz, la soltó, bien Díaz, lo tiene Silva, Silva, tapó el arquero, tapó Álvarez, lo tuvo el mosquito, y eso, por Milton. Le pega Vega, levanta Vega, buscaba Zafarana, al medio, llega Lunardi, tapó el arquero, Fernández, afuera, afuera, subo el descuento bonito, se lo perdió Fernández, primero Lunardi, jugó con Molina, Molina, la levantó para Bay, gran jugada, Bay de Finet, tapó el arquero. A ver, atención, puede venir el remate, Álvarez. Blanco que rebota bien para que vaya a costar, Milton, Álvarez, Milton, Álvarez. Paco Quinto, el centro de Rodríguez, el cabezazo, Álvarez, Álvarez. Nadillo va a echar el centro, le queda la Méndola, ah, Milton, Álvarez, tremendo, para mandarlo al tiro de esquina, lo tuvo la Méndola, era el segundo. Aquí viene Ejela Largo, el centro viene, primer palo, voló Milton, enorme, fantástico, genial Álvarez. Oh, que la tuvo Sánchez y la soltó hacia afuera para Núñez, centro para el flaco Ferreira, y al balón. El centro que llega de primera, mirá, anda, el arquero, señores. Ricky, Quiro se va, va, detiene, señores, increíble. Le queda Riaño, atención, Quiro Riaño, en trogaria, va al centro para Curuche, de cabeza, Milton, Álvarez. Riaño Largo, tiene el centro, buscando a Lago, el queso, le queda el patito, Lúñez, y el Arquita, Lago. Ligiste Lago, prepara el remate, Lago, oh, tremendo, el remate. Ah, Cabindela, de frente el remate de Rosalén, que es Arquita. Venía para Germantía, ojo que le pega Germán, eh, le pegó Germán, Formel. Nombre de Quilmes, toma la aposta, Abraham, saca el remate, Abraham, Ramón, eh, Jiménez, a pura potencia, Jiménez, topo Milton. Tampo Álvarez. González, llegando las espaldas aquí a un Paolo, y va González, González, centro, centro, de Bío, y Álvarez. Moreno viene para Riaño, con los justos días, le queda Olivares, Álvarez. Álvarez, el notito, primero Perdomo, y ahora Coquito, y otra vez Perdomo, con los costos, Mentos. Rondo, señoras y señores, la figura. Ya la cambió para Brantán, le pega Brantán. Y ni te queda González, y dale, González, a las manos de Milton Álvarez. Sigue el campo, palo se ha habilitado, palo se ha habilitado, Milton Álvarez. Le falta, se viene Fernández para Ramírez, lleva mano a mano, abajo Milton Álvarez. Fantástico el arquero, atacó la pelota, muy buena de Milton Álvarez por acá. Es que presione Gilmes hacia adelante. Ahí va a retamar, se escapó, retamar solo, al otro lado colombino, retamar, 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 salió Milton Álvarez, que va a retamar, se le fue. Qué loco, corren los volantes de Maipú, Calle, además, ¿no? Y aparece, mirá, mirá el pelotazo que le dio Herrera. Es él. Salió Álvarez, perdón. Qué bien la sacó Riaño, Moreno, corre Curuché, sale Milton. Eso, Álvarez. La marca de Río, la soltó un poquito para que corra Jiménez, no va a llegar a anticipar, Milton. Y Álvarez, se va a la mitad de la cancha, la está bien recuperando, pues yo. La pelota del arquero, que la tiene Miño, que propone la contra rápida y va a retamar, va a retamar, se ha ido muy atento, Milton Álvarez. Muy bien el arquero del primer. Ella, siendo a las manos del arquero Milton Álvarez. Buena salida rápida, me gusta, me gusta la salida rápida, la metieron para la canción, viene por adentro buscando la pelota de Sanabria. Esa es la Sánchez, la reacción para Sanabria. Sí, a Pedro, sí, a Selva. Se puede a campo, levanta Ayrton, centro de Sánchez, sale Álvarez, en está seguro. El número uno que tiene Quilmes, que ya rápido juega para la subida de Jiménez, que es muy veloz. El ex hombre defensor es unido. El centro de Moreira, sale el arquero, arriba se la queda Milton Álvarez. Quiere meterla contra Milton, perdón, salida larga con Sanabria. Y atención, que arranca el rapidito, se viene Sanabria. Allí va Sanab. Estados Unidos, la Mendo le mete el centro al área. Y arriba, cuando entraba Punes, Milton Álvarez. No hay mitad de cancha el partido. Y de ahí, de vuelta, largo, bocheo para Jiménez. La bancó muy bien. El Pato, levanta segundo palo, va por el cielo, también Sandoval, arriba Milton Álvarez. En está, atento el uno. Que juega rápido ahora, para que reciba Sanabria. Ya dio la orden para Raza. Viene Sánchez Álvarez, con los puños. El centro de Hamza, el arquero, Milton en dos tiempos. No, que soné para la de ventaja. López y el centro, va Jiménez de nueve, Milton Álvarez. Yo creo que estar así, falta. Corre González. Este centro González, demasiado pasado. Sin problema para Milton Álvarez. El centro de Acuña, pasado, sale el arquero. Los puños seguros de Milton Álvarez, completa. El centro que viene, se va cerrando. Milton Álvarez con los puños. No va a llegar Sanabria. Ilusionan en Mar del Plata. El centro de Pereira. Sale Milton. Que no puede ser todavía tenido en cuenta. Bueno, tuvo minutos y se lastimó la rodilla. Un golpe en la rodilla, siguió jugando. Van a hacer el pelotazo, eh. Álvarez. Arriba, buscando la Colman. Dominó. Me imagino que después se invitará, ¿no? Y como siempre, sí, 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 exactamente. Siempre es muy generoso con las obras. Uy, acá en la cabina dice que no. Que no paga nada. Correcto. Se la juega toda, Ota. Menos marcar que la salada, debería. El saque largo. La peina Anselmo. No la toca Sanabria. Aba Jiménez con Zárate. Cae. No va a empezar con Álvarez. Cerca Iván Ramírez. Ahí está el de Granbur. Para girar. Por la del... Que justifica este 1-0 y gana bien. Paraguayo. López Miranda soltando. Quintana, perdón. López Quintana soltando para Álvarez. Álvarez. Realmente la pelota aparece allá en escena Río. Jugando. Recuperación de Urizo Vela. Toca hacia atrás. Sale Milton Álvarez. La levanta Álvarez buscando a Arquiaga. Arquiaga. Al medio. Jampaoli. Jugando con Milton. Es Álvarez. Levanta Álvarez. Peina Arquiaga. Llega. Viene Perales. El cierre de Jampaoli. Presiona Perales. Sale Milton. Muy bien Álvarez. Con mucha tranquilidad. Después la saca a la mitad de la cancha. La vino Cárdenas en el mono. Salida Jampaoli. Me habló muy bien Gazo a la gente de Quilmes de Jampaoli. El pibe formado en Boca. Que llegó del fútbol de Noruega. Es cierto. Ahí está va Morelos. Dirito a la pared. Mirá el olivar eso del costado izquierdo. Morelos. El enojo de Poyete. Es claro. Bonito. Traboga no se va para el segundo. Bonito. Ayala por el medio. Ayala por el medio. Ayala por el medio. Ayala. Mira la pinchota por el arquero. Palo. No tiene Sandoval. Mirá. Las manos del arquero Álvarez. Sale rápido Álvarez. Le pega Álvarez. La sacó bien. Viene Bonito. Pasa Bonito. Es buena. Viene por adentro Anselmo. Hamilton y la domina Álvarez. Salida rápida de Álvarez. Mira que saque. Metió para García. Al pie. García. García. La seque. No. La brasa. No. Vamos. Gracias.